Aquí en Portuguesa hay un equipo extraordinario de trabajo. Hemos venido trabajando. Cada jefe de calle, cada jefe de CLAC, cada jefe de UVCH, cada miembro de la revolución. Debemos ir a cada territorio, a cada calle, a cada comunidad. Debemos buscar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a los que siempre nos han acompañado. Mi lema es, aquí no sobra nadie, aquí falta gente. Aquí faltan todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es tiempo de ir a todos los rincones y tener nuestra maquinaria al día. El mar de la felicidad del que tanto nos hablaba el comandante Chávez. Tengan la seguridad que hacia allá vamos con el conductor de victorias, Nicolás Maduro. Desde Portuguesa, la revolución bolivariana. Y Nicolás Maduro puede contar con nosotros el día y el mes, la hora que sea. Yo soy un gobernador de la revolución bolivariana. Estoy comprometido con la revolución bolivariana. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Vamos, Nico!